Ya. Piropos de una mujer a un hombre. ¿Crees que porque soy mujer he de guardar mi piropo? Pues si contigo me topo no te podré complacer. Quien te conformó al nacer no pidió ni un solo adorno. Echa un lado tu bochorno y a nadie pidas disculpas. Es que ni tú tienes culpa de que te hayan hecho el torno. Sé que padeces pudor porque te miro al pasar. ¿Por qué tanto malestar? ¿Para qué tanto rigor? Me da risa tu rubor porque no sabes bien mío que en mi loco desvalío muchas veces te seguí y que en todas conseguí verte desnudo en el río. No me preguntes qué vi porque no te lo diré. Solo sé que te miré y que todo es digno de ti. Cuando del lugar salí lo hice de viento en popas. Como quien toma cien copas de loma bajo y sin freno devorándome el terreno y desprovista de ropas.